Bienvenidos a la siguiente clase de química que nos habla Mr. Alexander Colina. Hoy vamos a ver las formas en que se presenta el carbono en la naturaleza y características de los compuestos orgánicos. Una clase bastante teórica y nos planteamos los siguientes dos objetivos para comprenderla. Describir las características de los compuestos orgánicos para diferenciarlos y categorizarlos según sus propiedades y analizar las diferentes formas en que se presenta el carbono en la naturaleza para identificar dónde se encuentra presente y de qué manera. Empezamos planteándonos la pregunta ¿qué es un compuesto orgánico? Un compuesto orgánico o por compuesto orgánico se comprenden aquellas sustancias que están conformadas por diversos elementos en los que el carbono y otros asociados a la química de la vida, bioquímica, juegan un rol importante como constituyentes. Estamos hablando básicamente de carbono y esos otros que son de la química de la vida y que juegan un papel importante como constituyente son hidrógeno principalmente, nitrógeno, oxígeno, azufre, halógenos como el cloro por ejemplo y el bromo y quizás algunos metales no tan pesados. Esto significa que las moléculas de compuestos orgánicos se producen espontáneamente en la naturaleza aunque también pueden ser sintetizados en un laboratorio como de hecho una gran mayoría lo es. La distinción entre los compuestos orgánicos y los inorgánicos es compleja y ha sido motivo de muchas polémicas en la comunidad científica. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Las dos químicas, las dos ramas de la química aplicada, química orgánica e inorgánica tratan de explicar las propiedades y comportamiento de las sustancias y los elementos. De la misma manera sabemos ya que las propiedades son las mismas, los nombres son los mismos pero por supuesto cambian las condiciones debido al tipo de compuesto del que estamos tratando. Hoy en día la tendencia es estudiarlas de manera paralela pues no tiene mucho sentido estudiarlas de forma separada. Sin embargo todavía es motivo de polémica para muchas de las personas de la comunidad científica incluso aquellos quienes editan textos o libros de texto para diferenciarlos. ¿De dónde provienen las moléculas orgánicas? Aquí tenemos el dibujo de dos moléculas orgánicas representadas en forma de átomo con la representación de pelotitas y varillas. Entonces pues ya nosotros sabemos a qué se deben las formas que tienen estas moléculas porque lo hemos visto ya en clases anteriores, en el mezclado de los orbitales. Vemos representado el carbono y el hidrógeno en una molécula bien sencilla y en otro tipo de molécula que tiene una geometría bastante plana y que los átomos de carbono están cerrados en forma de anillos y vemos los elementos que participan. No solo carbono y hidrógeno, también aparece el azufre y el oxígeno. Pero bien, las moléculas orgánicas pueden provenir de dos fuentes naturales o artificiales. Las naturales provienen de la síntesis de los seres vivos y de sus residuos fósiles como los hidrocarburos. Naturalmente, los seres vivos sintetizamos, porque incluso nos incluimos nosotros allí, gran cantidad de compuestos orgánicos para nuestras funciones vitales, incluso como sustancias de desecho. Pero también las necesitamos para nosotros también vivir y desarrollar nuestras funciones. Pero no solamente en el cuerpo encontramos sustancias orgánicas. En todos los seres vivos, las plantas, los animales, sus desechos y excreciones. Pero también en fuentes naturales. Por ejemplo, un yacimiento de gas natural o un yacimiento de petróleo del tipo que sea, bien sea del extrapesado al más liviano, igual está constituido por fuentes orgánicas de carbono, hidrógeno y algunos otros. Entonces, estos compuestos también están en la naturaleza. Se han formado a lo largo de millones de años en el proceso, por supuesto, en el que el petróleo aparece, que obviamente no es tema de estudio ahorita, pero sabemos que estos compuestos son todos orgánicos. Los artificiales que son, dice aquí, se los fabrica a partir de procesos artificiales en un laboratorio o un proceso industrial, pues logrando compuestos que no existen en la naturaleza, a pesar de que son de tipo orgánico. Como por ejemplo, la síntesis de polímeros y materiales especiales utilizados, como vimos que eran en clases anteriores. Les repaso. La forma en cómo son manejados estos. Por ejemplo, los polímeros. Son de gran uso, no solo a nivel industrial, sino a nivel doméstico. Muchas de las cosas que tenemos en nuestras casas son fabricadas a partir de polímeros sintetizados. Siguen siendo compuestos orgánicos, a pesar de que la apariencia es totalmente diferente. Ya que ahí incluimos a los plásticos, de hecho. También podemos hablar de las características de los compuestos orgánicos. ¿Cuáles son? La primera. Se forman a base de carbono. Los compuestos orgánicos tienen estructuras carbonadas. Es decir, los distintos compuestos que forman las estructuras de los diversos organismos conocidos contienen carbono dentro de sus estructuras moleculares. Esto se debe principalmente a la cualidad del carbono para formar enlaces y combinarse con otros elementos debido a que cada uno de sus átomos puede compartir hasta cuatro electrones con otros átomos. Lo que hemos visto en clases anteriores y el mezclado de orbitales, por supuesto. Se pueden enlazar largas cadenas que pueden ser lineales, ramificadas o formar anillos incluso. Formando así una gran variedad de estructuras moleculares con diferentes propiedades. Esta es una estructura realmente bastante sencilla. De hecho, en poco tiempo estaremos aprendiendo a nombrar estas cadenas. ¿Qué nombres reciben estos compuestos? Así como en la química inorgánica aprendimos a nombrar a los ácidos, a las sales y a los óxidos. Aquí aprenderemos a nombrar los compuestos orgánicos dependiendo de su categoría y su función. Obviamente son nombres mucho más largos. Fíjense que las estructuras carbonadas pueden presentar halógenos en su estructura, como este bromo que tenemos acá. También vemos que puede tener un cloro, puede tener oxígeno, unidos de diferentes maneras. Fíjense que este oxígeno tiene enlaces simples y este tiene enlaces dobles. Este oxígeno está unido a un hidrógeno formando el anión oxidrilo, que lo conocimos en química de segundo año. Puede tener triples enlaces, como este pedacito que tenemos acá. O incluso pueden formar anillos cerrados. Cada puntito de esta forma siempre va a representar un carbón y más adelante lo veremos. E incluso tener dobles enlaces. Esta estructura que está aquí es emblemática de la química orgánica. Se llama benzeno y vamos pronto a estudiar más adelante sus propiedades. También hay una propiedad llamada isomería. Algunos son isómeros. Prestemos atención aquí. Varios compuestos orgánicos presentan isomería. La isomería es la propiedad de algunos compuestos de poseer fórmulas iguales en la proporción de elementos de los que se forma la molécula. Pero que presentan estructuras moleculares distintas y por ende propiedades diferentes. Aunque no nos interesa ahorita entender por qué tiene los nombres que tienen estos compuestos, yo voy a presentar unos ejemplos aquí para que se entienda qué es la isomería. Por ejemplo, isomería. La palabra isómero viene de la partícula iso significa igual y mero unidad individual. Isómeros son unidades iguales. Eso es lo que quiere decir. Este compuesto químico que está aquí se llama alcohol etílico y este compuesto que está aquí se llama éter dimetílico. Son dos compuestos totalmente diferentes, propiedades químicas distintísimas. Este es un éter que es una variedad de compuesto orgánico, este es un alcohol que es otra variedad de compuesto orgánico. Y a pesar de que tienen propiedades totalmente diferentes, comportamientos totalmente diferentes, propiedades diferentes, puntos de ebullición, puntos de congelación y en fin, hasta límites de inflamabilidad diferentes, noten ustedes que en su estructura tienen el mismo número de átomos del mismo tipo. Por ejemplo, aquí tengo uno o dos carbonos, aquí tengo uno o dos carbonos. Tengo un solo oxígeno, aquí tengo un solo oxígeno. Aquí tengo cuatro, cinco, seis hidrógenos, aquí también tengo seis hidrógenos. Cualquiera diría, oye, es lo mismo. No, no son lo mismo. El solo hecho de que los átomos tomen posiciones diferentes ya los hace compuestos diferentes totalmente. Y más adelante comprenderemos mucho mejor esto. Entonces, ahorita lo único que nos interesa es entender qué es o qué son los isómeros. Entonces, tenemos otro ejemplo aquí de isómeros estructurales. Estos se llaman isómeros estructurales, lo que estamos presentando hoy día para que se entienda la propiedad. Se llaman isómeros estructurales. Cambian la conectividad de la cadena de los carbonos. Fíjense en estos tres. Estos se llaman pentano, metilbutano y dimetilbutano. Son de una misma familia de compuestos orgánicos, pero tienen propiedades distintísimas. De hecho, uno es mucho más volátil que todos ellos. Volátil es que se vaporiza muy rápido e incluso puede tener límite de inflamabilidad más bajo. Que es este señor que tenemos aquí, dimetilbutano. Cuente, contemos rápidamente los átomos para que veamos qué son. Iguales los números. Carbonos, uno, dos, tres, cuatro, cinco. Pero esta cadena es lineal. Esta cadena está ramificada por una sola parte nada más y sigue teniendo cinco átomos de carbono. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Y esta está totalmente ramificada, aglomeradita en uno. Y fíjense que hay cinco carbonos igual, pero el del centro tiene cuatro enlaces simples compartiendo con cuatro carbonos. Cinco carbonos cada uno. ¿Tendrán el mismo número de hidrógeno? Veremos. Veamos. Tres, dos, cinco y dos son siete y dos son nueve y tres son doce. Tres y tres son seis y uno son siete y dos son nueve y tres son doce. Aquí no hay hidrógeno, estamos aquí a los extremos. Tres y tres y tres y tres por cuatro, doce. Entonces, en efecto, son compuestos totalmente distintos. Tienen propiedades diferentes. Su estructura es distinta, pero tienen el mismo número de átomos de las mismas clases de la misma especie. Otra propiedad. Son covalentes. Los compuestos orgánicos son covalentes. Ya nosotros vimos la naturaleza de los enlaces que forma el carbono. Sabemos que forma enlaces simples, dobles y triples. Ya lo vimos. Sabemos que su mezcla de orbitales, ese es el tipo de enlace que genera, enlaces sigma y pi. Es decir, no son iónicos para nada. No hay enlaces iónicos con el carbono. Recuerden que los enlaces iónicos se forman básicamente con un elemento muy electronegativo y metales. Por lo que presenta características tales como un punto de fusión y ebullición relativamente bajos. No conducen la electricidad. Se pueden disolver por medio de disolventes no polares. Es decir, que no tengan elementos electronegativos en su estructura. Tales como por ejemplo el agua, el alcohol y otros. Que se pueden dividir en disolventes polares, pórticos y solventes apórticos. Luego veremos mejor de eso. Hoy no. Algunos de los compuestos orgánicos que no se disuelven en agua, sí lo hacen en otras sustancias como la gasolina, que es un hidrocarburo. Benceno, éter, tetracloruro de carbono o acetona. Por una sencilla razón. Compuestos orgánicos polares, y escuchen bien esto porque no está en la diapositiva y lo puedo preguntar en una lección. Compuestos orgánicos polares se disuelven en compuestos orgánicos polares. Y compuestos orgánicos no polares se disuelven en compuestos orgánicos no polares. Y la polaridad significa o está asociada a lo siguiente. Vean la molécula de agua. La molécula de agua tiene un átomo de oxígeno y dos de hidrógeno. Si nosotros recordamos dónde están ubicados estos en la tabla periódica, recordemos que el hidrógeno está hacia el extremo izquierdo y el oxígeno hacia el extremo derecho, muy cerca del cloro. ¿Quién es más electronegativo? El agua. En el agua, el oxígeno. ¿Y quiénes son los menos electronegativos? Los más positivos. Los hidrógenos. Quiere decir que una molécula de agua, y lo vimos en clases anteriores, tiene extremos positivos y extremos negativos. E incluso, los hidrógenos se separan en un ángulo de 104 grados porque las cargas negativas y positivas del oxígeno y los hidrógenos empiezan a repelerse y los mueven en el espacio. Un compuesto que tiene átomos electronegativos y átomos electropositivos, marcadamente electronegativos, generan un momento dipolar o un dipolo. Tienen un extremo positivo y uno negativo. Eso es un elemento polar. Y los elementos polares se atraen entre sí, cargas positivas con cargas negativas. Por ejemplo, si aquí tengo cuatro moléculas de agua, los extremos positivos de estas moléculas de agua, que son hidrógenos, van a tender a ser atraídos por la carga negativa del oxígeno de este átomo. Este hidrógeno que está aquí, que es positivo, tiende a atraer al oxígeno de este átomo de agua, que es negativo. Positivo, negativo, negativo, positivo, negativo, positivo. Incluso, este tipo de atracción ocurre en cualquier compuesto que sea orgánico polar. Y muchas veces, los hidrógenos entre sí, por esta polaridad, van a estar bastante cercanos. Por una fuerza que se llama fuerza de londo. Entonces, se establecen lo que se llaman los enlaces de hidrógeno entre los compuestos. Por eso, entre compuestos polares es una ley y se disuelven entre ellos. Pero compuestos no polares se disuelven entre ellos mismos. Y estos que se nombraron al final son no polares. Y los vamos a ir viendo en la medida que vamos aprendiendo más química orgánica. Esta es una de las propiedades importantes. Tienen poca o nula conductividad, ya lo explicamos, debido a la covalencia. Estos compuestos no poseen conductividad eléctrica, no conducen la electricidad. Debido a que los enlaces entre sus moléculas son covalentes. Las soluciones de los compuestos orgánicos, compuestos de carbono, no se ionizan, impidiendo la conductividad eléctrica. Recuerden que lo que se ioniza son las sales. En química de segundo año vimos cómo disolvíamos sales en agua y cómo nosotros podíamos expresar reacciones de precipitación gracias a esa propiedad. Los compuestos orgánicos no tienen esa propiedad. ¿Se presentan a los tres estados básicos de la materia? Sí, como todos los demás. Los compuestos orgánicos pueden presentarse en estado líquido, sólido y gaseoso. Ejemplos de ellos son los diversos materiales derivados del petróleo, que pueden presentarse en forma líquida o de fluidos gaseosos. Así como sólida, por ejemplo, en el caso del petróleo, el sólido son los asfaltos provenientes del proceso de destilación, con lo que se hacen las carreteras, por ejemplo. En el caso de los plásticos, en el caso del mismo petróleo, pero en el caso de los líquidos, tenemos la gasolina. Por ejemplo, el diésel, que es lo que utilizan las maquinarias más pesadas. El jet fuel o turboquero, la gasolina de avión, también es líquida, ¿ya? Pero también se presentan gases como el propano, el mutano, el metano, el etano, que a temperatura ambiente, pues son gases y a presión atmosférica. En el caso de los plásticos, son sólidos. En el gas natural, pues obviamente estado gaseoso. Y diversos combustibles, como el diésel o la gasolina, bueno, están repetidos realmente. Hay otros compuestos orgánicos, como los azúcares, incluso el azúcar sacarosa, la que nos comemos en casa, eso está en estado sólido. Los almidones, que se encuentran, por ejemplo, en la papa, los que se encuentran en estado líquido, al disolverse en sustancias como el agua, en fluidos corporales, por medio del estado sólido. Como el azúcar comercial, ya la acabo de nombrar. ¿Cuáles son las características de los compuestos orgánicos? Hablemos aquí un poquito de esto. La característica de los compuestos orgánicos, continuamos con este pedacito aquí. Ahí, Dios mío. Tenemos la combustibilidad. Estos compuestos presentan la peculiaridad de ser combustibles. Estos compuestos contienen grandes concentraciones de carbono. Es una razón por la cual muchos sirven de combustibles tanto para la vida animal como vegetal, como cuando los azúcares se transforman en ATP. En los organismos, aportando la energía necesaria para los procesos vitales. O, como en el caso de los combustibles fósiles, que son compuestos que pertenecieron a los seres vivos. O pertenecen a los seres vivos. Bueno, ya murieron y de ellos es que viene el petróleo, por ejemplo, ¿ya? Entonces, este tipo de componentes, por supuesto, son altamente combustibles y generan combustibles y generan elementos con límites de inflamación bastante altos. Aquí les dejo la diapositiva para que ustedes puedan ahondar. ¿Dónde se encuentra el carbono y en qué forma? Pues, además de ser el elemento químico o componente común de todas las formas de vida, el carbono de la naturaleza está presente en tres formas cristalinas. Diamante, grafito y furelleno o fulereno, como lo quieran llamar. También existen varias formas minerales amorfas de carbón, como el antracita, lignito, huya, turba. Formas líquidas, variedades de petróleo y gaseosas, como el gas natural. Tenemos aquí la imagen del grafito y del diamante. El grafito es un sólido blando de color negro con lustre o brillo metálico y resistente al calor refractario. Tiene estructura cristalina, presenta átomos de carbono unidos en anillos hexagonales. Estas son las características. Se presenta en forma de yacimiento de la naturaleza. Aquí les presento la lista de países que tienen yacimiento de grafito. El diamante es un sólido muy duro, transparente al paso de la luz, con una belleza sin igual, mucho más denso que el grafito. El valor de la densidad del diamante equivale a casi el doble de la del grafito. Realmente es un material extremadamente duro. Se utiliza mucho para cortar metales especiales. Incluso es el mejor cortador de vidrio que existe. De silicatos. ¿Dónde se encuentra el carbono y en qué forma? También en furellenos antracitas. Furellenos. Son formas moleculares de carbono que forman cúmulos de 60 y 70 átomos de carbono. En moléculas casi esféricas, parecidas a los balones de fútbol. También existen furellenos más pequeños, de 20 átomos de carbono. Bien. Algunos incluyen los nanotubos de carbono y fibra de carbono. Y la antracita es carbomineral metamórfico, más antiguo que proviene de la modificación de rocas por efecto de temperatura, presión y acción química. Aquí les voy a dar una fotografía de lo que es la antracita y sus características. Y finalmente tenemos la huya, el lignito y la turba. La huya es un carbón mineral a roca sedimentaria de origen orgánico, cuya formación data de la era palozoica, mesozoica. El lignito es un carbón fósil mineral formado en la era terciaria a partir de la turba por compresión. La turba es un material de origen orgánico cuya formación proviene ya de la era cuaternaria, mucho más reciente que los carbones anteriores. Es de color amarillo parduzco y aparece en forma de masa esponjosa de baja densidad. Bien, estas son características de este tipo de estructuras, simplemente a manera de conocimiento pues en qué forma se presenta el carbón. Y podemos hablar de que también está en el petróleo, gas natural y bitumen, como les dije anteriormente. Aquí les hago una descripción del petróleo, del latín petrae que significa piedra y olium que significa aceite, aceite de roca, aceite de piedra, porque naturalmente se encuentra en el nacimiento bajo de la tierra y es una mezcla de muchos compuestos orgánicos, la mayoría hidrocarburos. Cuando nosotros hablamos de hidrocarburos hablamos de compuestos que únicamente, únicamente tienen carbono e hidrógeno en su estructura, no tienen más nada. Carbono e hidrógeno independientemente de los tipos de enlaces que presenten. Producido por la descomposición bacteriana anaeróbica. Se formó en el subsuelo a grandes profundidades y bajo condiciones especiales que aún son estudiadas. Durante este proceso el carbón y el hidrógeno se liberaron en los tejidos orgánicos y se unieron recombinándose de nuevo para formar un inmenso número de hidrocarburos. Este es el proceso de la fosilización de los, estamos hablando de animales prehistóricos básicamente. Por eso se dice que viene de los dinosaurios, estamos hablando de sedimentos de animales y plantas que bajo los cataclismos que han ocurrido en la tierra y quedando presos a altas presiones y temperaturas en los mantos geológicos, pues de alguna forma produjeron el petróleo y el gas que conocemos hoy en día. Los yacimientos petrolíferos del planeta más grandes e importantes se encuentran en Venezuela, Arabia Saudita, Irak, Irán, Kuwait, Emiratos Árabes Unidos, Rusia, Libia, Nigeria y Canadá. Estos son los países que más importantes, tienen reservas más importantes. Y las reservas de gas natural básicamente en los mismos países. Por eso los hacen, por su naturaleza, pues ricos en este tipo de material fósil. Y finalmente les dejo una tablita aquí para que ustedes analicen cuál de estos pares de compuestos son isomeros entre sí. Y en la próxima clase alguno de ustedes me dirá cuál de ellos es. No como tarea, pero sí como práctica para que fortalezcan el conocimiento que adquirieron. Que haya sido de provecho la clase. Salud.